Mediante comunicado, el Ministerio de Educación anuncia que a través del Programa Sistema Integral de Desarrollo Profesional CIPROFE, los cursos de capacitación a docentes tendrán lugar a partir del 13 de octubre de 2012. De acuerdo a cronograma, las inscripciones iniciaron este 1 de octubre para grupos de prioridad, educativas del milenio, asociaciones, planteles particulares. Del 2 al 4, los directivos de las instituciones educativas, habilitarán e inscribirán a sus docentes. Y del 5 al 10 de octubre, cada docente interesado puede realizarlo de manera individual. Los cursos a dictarse son de didáctica de estudios sociales, didáctica de ciencias naturales, pedagogía y didáctica quinta edición, prevención y erradicación del abuso y acoso sexual en el aula, actualización curricular. Las inscripciones se realizarán a través de la web del Ministerio de Educación www.educacion.gov.ec en el CIPROFE. María Isabel Peña, Telediario.